Tipos de hombres viendo un partido. El que lo sabe todo. No, ¿sabes qué? Esa alineación es un desastre. Debería haber puesto un 4-3-3. Así tenía más equilibrio entre ataque y defensa, viejo. El que parece tener una discusión personal contra el árbitro. ¡Ey, ey, árbitro! Eso es falta, eso es falta, lo viste, eso es falta. Primero no cobras una y ahora esta. No puedo creer, siempre es la misma. El que celebra cada jugada y cada gol como si fuera el último. Y no podemos olvidar al que se cree director técnico. Vamos, vamos, pasa la pelota. La recibo y toco, la recibo y toco. Es sencillo, es sencillo. Vamos chicos, ustedes pueden. Cada pasión es única y todas son bienvenidas. Viví la experiencia de la Conmebol Libertadores con Amstel. Ingresando a BienvenidasLasPasiones.amstel.bo para ganar entradas dobles y ver a tu equipo jugar. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.